Compañeras y compañeros PRIistas, militancias, simpatizantes y amigos del partido, hoy 4 de marzo conmemoramos un año más en la vida del Instituto Político, generador de los grandes cambios de México. Es el PRI el partido que por decisión mayoritaria de los mexicanos tiene la responsabilidad de marcar los destinos de México de la mano de nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Con sus 498 diputados locales de 2.133 escayos que componen las diversas legislaturas estatales, tiene la mayor representatividad ciudadana. Por estas razones y ante una diligencia cercana a la gente, de sensible corazón rojo, es que encuentra en Chiapas a su máximo expositor, el senador Roberto Alvarez Guilfos. Él es quien nos ha situado bajo la dirección a ser la fuerza política que gobierna al mayor número de población chiapaneca, a ser la fuerza política que de la mano de un sincero aliado, como no es nuestro gobernador Manuel Velasco Cuello, logra la mayor de las preferencias a la hora de las contiendas electorales. Este es hoy el PRI que gobierna la capital del estado de Chiapas. El PRI que en alianza gobierna Chiapas y que en compañía lleva las riendas en la transformación de México desde la presidencia de la República. Este es el PRI que a sus 86 años se consolida como la mejor opción política en la competencia por el ejercicio del poder público. Este es el PRI que se consolida con la fuerza de los jóvenes, con las mujeres, con los trabajadores, con los estudiantes y maestros, con el sector agrario y con la militancia enriquecida por la experiencia de los años, es decir, con toda la ciudadanía y de la mano de su diligencia. Por eso hoy, 86 años de existencia significan haber transformado a México de la mano de un PRI responsable, comprometido, cercano y abierto de convicción y responsabilidad social. Hoy más que nunca, ser feliz es un orgullo. Juntos, nadie nos para.